Hola que tal amigos, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, les estoy saludando desde Bogotá Colombia, mi nombre es Otoniel Zapata y estamos aquí con un nuevo tutorial, en alguna oportunidad ya habíamos hecho uno sobre como grabar cuñas de radio, en este caso vamos a hacerlo similar pero le vamos a añadir algo, lo vamos a poner en el multitrack y vamos a ponerle los filtros que se necesitan para que una cuña quede bien lograda. Ahora, abrimos el Adobe Audition 1.5, lo ponemos a grabar regularmente en 44100, luego canales en estéreo y le damos a 16 bits y ok. Hola, hola, probamos siempre el audio, que tengamos una buena ganancia de entrada. Hola sonido, hola, hola, perfecto. Ahora nos vamos al texto a grabar. Aquí lo tenemos. Está la cuña de Chevy Plan. Bienvenido al mundo de los que tienen la libertad de ir donde quieren y cuando quieren. Bienvenido al reino de los triunfadores. Bienvenido al grupo de los que cuentan con la posibilidad de estrenar un Chevrolet último modelo, sin cuota inicial y con cómodas cuotas mensuales. Bienvenido a Chevy Plan, la forma Chevrolet de adquirir carro nuevo. Ya grabando el audio, ya lo tenemos acá. Lo saqué de una, en este caso ya había practicado varias veces la cuña. Lo detenemos. Bienvenido al mundo de los que tienen la libertad de ir donde... Volvemos a practicar este pedacito con el clic izquierdo. Señalamos de donde queremos hacer el corte y con el clic derecho arrastramos hasta el final, hasta el comienzo y cortamos ya lo que no necesitemos. Bienvenido al mundo de los que tienen la libertad de ir donde quieren y cuando quieren. Bienvenido al reino de los triunfadores. ¿Si notan que aquí hay una respiración? Escúchenla. Voy a dejarles escuchar aquí plenamente. Y cuando quieren. ¿La escucharon ahí? Perfecto. Ok. Todos esos espacios los vamos a quitar a continuación. Entonces nos fijamos que hay respiraciones ahí para ir quitando. Ya, entonces nos paramos sin afectar la voz y le damos Silent en este ícono. Y él mismo borra todo el pedacito de la respiración. Bienvenido al reino de los triunfadores. Esto se hace porque ahorita le vamos a poner algunos filtros, entonces eso afectaría el audio. Y lo hacemos en todo. Ojo, no ir a tocar la voz. No ir a tocar la voz. Velo 5. Y así lo hacemos a todo el proceso, a todo el audio. Bienvenido al reino de los triunfadores. Bienvenido al reino de los triunfadores. Ahora le ponemos este filtro. Se llama Dynamics Compresor. Yo ya lo tengo predeterminado en Tradicional. Lo bajamos. Le ponemos Fast Atta 8.2.1. Y le ponemos menos 16 en compresión. Y la salida del audio en ganancia de 4. Y le damos OK. Viste que el audio se transformó. Ahora le damos ecualización. Usted ecualiza a como usted considere. En este ícono, gráfico, ecualizador gráfico. Yo ya lo tengo predeterminado en este. Hay un audio previo antes de ejecutarlo. Ahora le damos OK. Y si quiere le ponemos un poquito de Reverb en este ícono. Yo regularmente le pongo a estas cuñas un 22. Dejamos OK. Esta sería ya la cuña preeditada con los filtros que debe ir. Y ahorita la vamos a pasar al multitrack para el montaje final. Ahora vamos al multitrack. Ponemos la cuña en el multitrack. Y bajamos un efecto. El que considere que pueda ir con la cuña. La buscamos. Yo aquí tengo algunos efectos. Mire que bonito ese. OK. Vamos a abrirlo. Y trabajamos con ese. ¿Cómo multiplicamos esa cortina? Le damos doble clic. Y la ponemos en el track solo. Tomamos una porción de la cortina. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a alargarla un poquito más. Tenga en cuenta los golpes de la cortina. Para que no vaya a caer en errores. ¿Ven cómo va quedando con coherencia la cortina? Hay que fijarse mucho en los golpes. Esto lo saben mejor los DJs que trabajan en discotecas que yo. Pero bueno. Uno va tomando oído de todo esto. Listo. Entonces la montamos con este sonido. Primero le damos el nivel de audio que necesita la cortina en el comienzo y en el final. Clic derecho sobre el audio que vamos a procesar ajustar audio del clip del volumen. Le subimos un poquito. Yo suelo hacerlo sobre el audio corriendo. Perfecto. Le damos una entrada pequeña. Bajamos. Le ponemos un puntico. Bajamos. El lado B se presta para todo esto. Todo esto. Esto de los punticos lo encuentra aquí en estos lacitos. Mire. En estos lacitos lo encuentro. Tenga mucho cuidado y pues haga la práctica. ¿No? Bienvenido al mundo de los que tienen la libertad de ir donde quieren y cuando quieren. Bienvenido al reino de los triunfadores. Bienvenido al grupo de los que cuentan con la posibilidad de estrenar un Chevrolet último pelo sin cuota inicial y con cómodas cuotas mensuales. Bienvenidos a Chevrolet la forma Chevrolet de adquirir carro nuevo. Vamos a dejarles el golpe como final. Nos paramos aquí en este golpecito. Ni siquiera allá. Aquí le damos cortar. Bajamos el audio con clic derecho. Y cuando esté terminando nuestra locución vamos a ver que el golpe termine la cuña. Hacemos fe y acá. Con los punticos. Fue y acá con los punticos. Hay que tener en cuenta que la medida que tengamos acá. Los puntos le va mostrando. Mire. Menos 7.5. Ahí dice. Menos 7.5. Entonces aquí también. Menos 7.5. ¿Ví? Traemos lo mismo. Para que quede uniforme el audio. De adquirir carro nuevo. La forma Chevrolet de adquirir carro nuevo. La forma Chevrolet de adquirir carro nuevo. Y escuchamos ya toda la cuña. A ver cómo nos quedó. Bienvenido al mundo de los que tienen la libertad de ir donde quieren y cuando quieren. Bienvenido al reino de los triunfadores. Bienvenido al grupo de los que cuentan con la posibilidad de estrenar un Chevrolet último modelo. Sin cuota inicial y con cómodas cuotas mensuales. Bienvenidos a Chevrolet. La forma Chevrolet de adquirir carro nuevo. Perfecto. Perfecto. Entonces ya para la cuña. Digamos. Para ponerla en un solo track. Clic. Control A. Y nos vamos acá al mixer. Y la volvemos a escuchar. Vamos a ver si puedo darle a ustedes el audio completo. Porque lo están escuchando de los bafles de mi PC. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bienvenido al mundo de los que tienen la libertad de ir donde quieren y cuando quieren. Bienvenido al reino de los triunfadores. Bienvenido al grupo de los que cuentan con la posibilidad de estrenar un Chevrolet último modelo. Sin cuota inicial y con cómodas cuotas mensuales. Bienvenidos a Chevy Plan. La forma Chevrolet de adquirir carro nuevo. Ya teniendo la mezcla entonces. Como la hemos escuchado. La guardamos. Le damos Chevy Plan Full. Ya que la tengo guardada. La escribimos con ese nombre o como la identifiquemos. La guardamos a 192.44.100. Ok. Y eso es todo. Les deseamos muchos éxitos. Que tengan muchas cuñas por grabar y cualquier consulta. Aquí estaré con mucho gusto desde Bogotá, Colombia. Me pueden escribir a otonielzapata.com Muchos éxitos. Hasta pronto. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.